Si eres amigo de él, no eres amigo mío tampoco, no, pues así no se vale, así, así no se vale. Bueno, y ya hemos visto las declaraciones que anda dando Josécito, Francisquito, Carmelito, Augusto, así le voy así para que se enojen y para que más se enoje la oposición. ¿Qué tal mis amigos? Aquí andamos de nuevo, les habla su amigo de siempre, Super Bigote Baby News, bueno, pues ahora que andamos en Guadalajara, este bello estado, que hermoso está mi gente bonita, mi gente encantadora, usted que tal vez es de otro país, pues déjeme decirle que como en Guadalajara no hay dos, así es que en lo que hablamos del tema de lo que está pasando con José, Francisco, Carmelo, Augusto, este, ya ve que anda muy acelerado, anda medio enojado, si eres mi amigo de aquel, no eres mi amigo, o sea, vamos a hablar de ese tema, porque anda bien, pero bien acelerado. Bueno, vamos a llamarle, este, aunque se enoje, vamos a llamarle Josécito, Francisquito, Carmelito o Angustito. Bueno, ¿qué le parece? Pues aquí andamos ya, mi gente hermosa, en este bello lugar, bien nomás, no ando en Roma, ok, parece Roma, pero no es Roma, bueno, pues por ahí va el asunto. Entonces, como ya ve que anduvimos en la Ciudad de México, y pues hemos andado de un estado a otro estado, pues hoy me tocó andar por aquí, y espero el próximo video, porque vamos para otro estado, que no lo voy a decir dónde, pero, este, lo que anda diciendo Carmelito, acerca de nuestro Manuel José, pues eso sí ya, ya cala raya, bueno, de alguna manera, por decirlo así. Pero, este, imagínese poner condiciones, como diciendo, si eres amigo de Manuel José, no eres mi amigo, te aprecio, te quiero, te estimo, pero no, 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 ¿cómo puede ser que nos traiciones a la familia Sosa Noroña? Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver si Rodrigo de la Cadena es amigo de Manuel José, y es amigo de José Francisco Carmelo Augusto? Bueno, bueno, voy a decir Carmelito, ya ve que también anda bien acelerado con Manuel José. Pues bueno, ya ve que este video que estoy grabando hoy es 20 de febrero, y hoy este, Rodrigo de la Cadena tiene un evento celebrando los 50 años de Loti, pero él lo está celebrando por su cuenta, totalmente que boletos vendidos, todo se vendió. Bueno, entonces, empezaron a atacar a Rodrigo de la Cadena, imagínese este, si sabemos que tiene un canal de televisión, programa, y allá las perras arrabaleras andan bien aceleradas, lo empezaron a atacar porque invitó a Manuel José a su evento. Pero bueno, mi gente hermosa, ¿qué se puede esperar? Es perro chivagüeños que siempre están ladri, 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 ladri. Bueno, pues ahorita en lo que andamos en el cotorresto de aquí, este, ando en este bello parque, este, ahorita voy a preguntar cómo se llama porque no sé la verdad cómo se llama, pero está bien bonito. Así es que, este, vamos a ver si conocemos las mentadas calandrias, este, a ver si me subo a uno, voy a agarrar mi maleta porque ando con todo, ya que pone la basura en su lugar. Pues ya les digo, mi gente, así empezó todo, y este, pues nos vinimos para acá, ya que andamos de paso. Oiga, disculpe, ¿cómo se llama este parque? ¿O qué es? Ah, allá está, allá está, muchas gracias, permiso. Bueno, lo que pasa es que a veces uno, así como yo, perdona mi ignorancia, pero a veces no sé, Jalisco, a ver, Jalisco, a sus hijos. Ay, 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 así se llama. Bueno, pues aquí andamos, mi gente. Un bello estado de Jalisco, sí, señor. Sí, señor, bendito sea mi padre de Dios. Se nos dio la oportunidad de conocer este bello estado, maravilloso, hermoso. Caballero, buenas tardes. Y este, pues aquí andamos. Ay, de todo raza. No, 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 está una chulada, mijo. Está bonito por aquí. Pero bueno, volviendo al tema de Carmelito. Le vamos a decir Carmelito, o Josecito, o Francisquito. Bueno, para que se enoje, hombre. Pues bueno, ya sabes que le puse una condición a Rodrigo de la Cadena. O eres mi amigo mío, o no eres mi amigo. O sea, imagínense, mi gente, cómo se pone a decir este Carmelito, ponerle condiciones a Manuel José y a Rodrigo de la Cadena. Nomás porque es amigo de nuestro artista. Miren nomás, para que se eche este, ahí están. Esas son las calandrias, que le llaman las calandrias. Y bueno, vamos a bajar a mi instrumento aquí, raza. Vamos a poner este programa. Creo que esas son, algunas son eléctricas. Y bueno, y también a caballito, ¿verdad? Porque aquí es lo que el cliente pida. Y bueno, mi gente hermosa. Ya sabes que Carmelito, o Josecito, o Francisquito, o Agustito, Agustito, anda bien enojado con Rodrigo de la Cadena. Porque es amigo de Manuel José. Y ya sabes, te aprecio, te quiero, te estimo. Pero pues no puede servir a dos señores. A ver, ¿desde cuándo Rodrigo de la Cadena es sirviente de Carmelito? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra cosa, mi gente. Es como si yo tengo problemas con otra persona. Y pero la otra persona con que tengo problemas es amigo con el que yo tengo problemas. Y le digo, ¿sabes qué? Si eres amigo de él, no eres amigo mío tampoco. No, pues así no se vale, así, así no se vale. Bueno, y ya hemos visto las declaraciones que anda dando Josecito, Francisquito, Carmelito, Agustito. Así le voy así para que se enojen y para que más se enoje la oposición. Así es que mi gente hermosa, este es un cuento de nunca acabar. Que si se van para acá, que si se van para allá y para todos lados. Y los ataques no paran contra Manuel José. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, absolutamente nada. Lo único que podemos hacer, cada uno de nosotros, es seguir apoyando al artista. Manuel José, mira, aquí lo traigo. Bueno, pues ni modo, Carmelito tiene que andar sufriendo la gota gorda. Tiene que andar hablando, tiene que andar dando declaraciones. Pues es que nadie lo pela, raja. Si me hace que tiene problemas hasta con su familia. Entonces, aquí lo más importante que cada uno de nosotros, que estamos apoyando a Manuel José, sigamos en la línea, sigamos siempre apoyándolo, pase lo que pase y venga lo que venga. Pero pues ya ven, ¿cómo lo trae a Carrilla? Si no es esta señora, ¿cómo es que se me fue el nombre de la señora Adri? Que también ahí anda dándole y dándole y dándole y dándole y duro y duro. Ya ve que la criticaron mucho porque andaba mascando el chicle como las prousticidad. Porque una mujer que masca el chicle así de esa naturaleza, pues ya sabe que aquí en México, en las calles, así se les considera. Pero bueno, es muy su gusto mascar el chicle a su estilo. Bueno, mi gente hermosa, aquí estamos en este bello estado de Guadalajara. Y este, vamos a ver si nos subimos a una calandria o a ver qué onda. Ya están tocando las campanas. Más, allá mire, allá arriba. Ahora sí, campanas de Belén. Bueno, mi gente hermosa, estamos contentos y estamos merecidos de estar aquí en este bello estado de Guadalajara. Y bueno, vamos a ver qué grabamos más porque vamos a hablar más del tema.